Bueno, estamos arrancando esta segunda hora, como bien les mencionábamos, tenemos un invitado en el piso que nos ha venido a visitar, a acompañarnos en esta tarde. Como ustedes saben, siempre tenemos una entrevista fuerte y siempre se hace en este horario, ¿verdad Cristian? Claro que sí. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Guriani, que se define, yo voy a definirlo como se define en Instagram. Bailarín, cantante, actor, pianista. ¿Está bien? Estaba con el piano, sí. Estaba con el piano. Sí, empecé mi carrera. Bien, y así arranca un poco esta definición de Nicolás, pero le voy a hacer, vamos a jugar un poco con Nicolás en este punto. Nicolás, buenas tardes primero. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Y para no quedarme fuera del grupo, yo también te extrañé. Ah, muchas gracias. Hace tres semanas que no estás, porque si no... Sos seguidor del programa. Si no como que siento que me quedé afuera de todo esto. Muy bien, muy bien. Hay alguien más que me extrañó, es que no es del programa, qué emoción. Nico, te hago una pregunta, vos, como acá vos te definís, te definís, bueno, con todos por ahí tus trabajos artísticos, cantante, bailarín, actor, pianista. Sí. Pero acá siempre nos gusta saber cómo se definiría el entrevistado, si se tendría que definir. ¿Cómo se definiría o cómo se presentaría Nico Guriani si tendría esa posibilidad de hacerlo? Mirá, lo que pasa es que uno, yo creo que va, no es lo mismo cuando empecé a los cuatro años que ahora, cada vez que pasa el tiempo uno empieza a generar y a tener más experiencias dentro de lo que es la profesión, de la vida. Y uno, pero sí me definiría absolutamente como artista. El arte es lo que a mí me lleva el día a día a seguir. Cuando estoy mal me voy a trabajar y es como, es otra cosa. Cuando estoy contento y voy a trabajar es mucho mejor. Pero para mí el arte es mi manera de vivir, es el día a día. La música, el teatro, componer o hacer acrobacia. Es todo, todo parte de mi día a día. O sea que yo sí definiría artista. Sería mi descripción. ¿Artista que se fue despertando desde chico, Nico? Sí, absolutamente. Yo empecé a tocar el piano a los cuatro años. La verdad que era Beethoven, pero sí empecé a estudiar piano a los cuatro años. Porque uno dice empecé a tocar el piano a los cuatro. No, empecé a estudiar piano a los cuatro años. Fue así una situación de que, aunque no lo crean, fue una cosa del colegio que dijeron, no, este chico es muy tímido, que vaya a ser algo artístico. Y ahí empecé con el piano y después empecé a estudiar órgano. Hice toda mi carrera en Yamaha, las Academias Yamaha acá en Argentina. Haciendo muchos conciertos, ganando competencias y esto y lo otro. Y después, a los 15 años, me agarró un ataque de cambio de la vida y dije, no quiero más esto. Y mi vieja me dice, che, mirá, está este curso de comedia musical con el maestro mío, que lo amo, Pepe Sibrián. ¿Tenés ganas de ir? Dale. Y ahí fue cuando empecé a estudiar comedia musical con Pepe. Y ahí empezó todo un cambio en mi vida. De golpe, empecé a trabajar con él. A los 15 años, de golpe, tener tu cuchito de plata era un montonazo para uno a los 15 años. Y esto hace ya muchos años atrás también. Y después, conocí a muchos maestros más, como el gran maestro Ricky Pashkus, que fue mi primer maestro de jazz. Karina Vargas, que hoy en día es coreógrafa de Disney acá en Argentina. Increíble maestra, amiga mía. Yo le digo tía. Después, conocer a Nadia Freedom, que fue mi profesora que me enseñó de ballet, que fue la que me hizo entrar al Colón. O sea, de golpe me vi a los 16 años entrando al Colón a tomar clase y dejando el colegio porque fue un momento de elegir para dónde iba a ir todo. Y bueno, en ese momento fue, bueno, hay que tomar una decisión. Yo entraba al Colón a las 7 menos cuarto de la mañana y al colegio a las 7 y media. Era complicado. Entonces, yo el colegio lo terminé libre. Y después trabajé en el off. Después de golpe me vi entrando a Ideas del Sur por primera vez. Y así, así uno va creciendo y uno va. De un momento me vi en Estados Unidos estudiando en una facultad que me gané un estudio de 6 semanas en Estados Unidos. Después mi primer viaje a Nueva York a estudiar, a Los Ángeles, de golpe acá en Buenos Aires haciendo teatro en Calle Corrientes. Pero sí, es como uno va pasando y vas como agregando tantas cosas. Es increíble. Y hoy vivís trabajando en algo de mucho sueño. Mucha gente quiere o tiene ese sueño que es trabajar para Disney, ¿no? Wow, sí. Mi primer trabajo con Disney fue hace ya 12 años. 12 años. Acá en Argentina. Tuve la suerte de entrar en el programa de High School Musical La Selección. Cuando se hizo acá en Argentina hace muchos años. Y después ahí fue cuando empecé a trabajar. Después empecé a hacer avant-premieres, algunos eventos para Disney privados o por Latinoamérica viajando. Dos películas. Una para México, una para acá en Argentina. Acá es con la música La Selección se llamaba. Y después tuve la suerte de hacer La Bella y la Bestia acá. Cuando fue en el 2011. Y después de ahí audicioné para Los Cruceros de Disney. Y me llamaron y me fui para allá. Y ya sé casi, ya van a ser casi 8 años que estoy allá. Trabajando, pero bueno, en un total de 12 años trabajando para la compañía Disney. Que sí, es un sueño, va. Yo soy fanático, yo soy fanático de Disney. Soy Disney Pro. Que mire todas las películas de chico. Sigo mirando todas las películas. Me sigo emocionando como si fuera un nene chiquito. Llevo a todos mis sobrinos. O sea, y trabajo ahí. Entonces es como, nada. Decir que tu jefe es Mickey Mouse es buenísimo. Es buenísimo. Contanos un poquito, porque por ahí la gente del otro lado no sabe. ¿De qué se tratan estos cruceros de Disney? Un poco. Nada, es buenísimo. Los cruceros de Disney son, nada, qué sé yo, no por qué trabajo hoy, pero es genial. Disney tiene ahora cuatro flotas. El Magic, Wonder, Dream y Fantasy. Que son los cuatro barcos que manejan. Y después tienen muchos recorridos. Tienen Bahamas, tienen Alaska, tienen Europa. Y así son cruceros de tres y cuatro días hasta de nueve días. O el transatlántico que creo que son doce. Pero en donde viven la experiencia de lo que es las vacaciones en un crucero. Que no es algo normal. Si nunca lo hiciste, es una experiencia totalmente distinta de vacaciones. Y encima, en estos cruceros, está toda la experiencia de Disney. Obviamente, te encontrás con que tenés todos los personajes, todas las princesas, los restaurantes, todo el estilo Disney. Y obviamente, hacemos dos shows todas las noches, de estilo Broadway. Porque los shows son literalmente, el teatro que tenemos en el barco es increíble. El escenario es increíble. O sea, que las producciones que tenemos son increíbles. Ahora, hace poco, el año pasado, abrimos el show de La Bella y la Bestia arriba del Disney Dream. Y no lo podés creer. Lo que se logró hacer arriba de ese escenario y el manejo que hay, el elenco y los técnicos. Porque, obviamente, es una cantidad de gente que trabaja para hacer todo eso. Pero es una experiencia única. No, es una experiencia que es principalmente para las familias. Es un barco muy familiar en donde ves como la gente se une. Como las familias se unen. Como los chicos disfrutan y viven de lo que es la experiencia Disney. Ver una nena de 3, 4 años vestida de princesa que llega a conocer por primera vez a Cenicienta. Y eso lo vemos. O muchas veces, no solamente los chicos, muchas veces ves gente grande que capaz que es la primera vez que logró juntar la plata. Y logró ir al barco. Y que se emocionan. Y que viven la magia también desde ese lado. De conocer a su princesa favorita o a su personaje favorito. Y bueno, nosotros también ayudamos a toda esa conexión. Que ayudamos a los personajes ahí a sacarse fotos. Y que puedan tener una interacción mágica con la gente. Eso también es parte de nuestro trabajo. Y bueno, creo que... No creo. El objetivo de Disney es crear esa magia. Y que la gente pueda vivirlo de esa manera, ¿no? Uno piensa en Disney automáticamente. Piensa en un lugar donde es mágico, como bien decías, Nicolás. Donde pareciera que todo está bien. Y vos por ahí lo vivís del otro lado. Del lado de adentro. Donde vos sabrás a lo mejor las exigencias que esto conlleva. Por ahí estar alejado bastante tiempo de la familia. De tus afectos. Por ahí pensaba en preguntarte si vos, siendo parte propia de Disney. Si seguís disfrutando todavía de lo que es el día de Disney. Trabajando con Disney. Y trabajando en el crucero. Sí, absolutamente. Porque diría, el momento en el que uno dice... No puedo más. Ahí es donde uno tenés que dejar. Porque primero, como vos decís. No es que estoy haciendo una obra. Realmente cuando uno decide, toma la decisión de poder irse a vivir arriba de un barco. A otro país. No es que me voy dos meses y vuelvo. Es un transcurso entre diez meses normalmente el tiempo que te vas. Entonces sí, a veces uno extraña. Pero por suerte tenemos todo esto que es genial para contactarse con la gente. No es que tenés que escribir una carta y mandarla. Es otro tipo la comunicación y la conexión. Pero sí, a veces se hace difícil. Pero también lo que tiene arriba del barco es que se hace una familia. Y el elenco se hace una familia. Y como en toda familia también hay problemas a veces. No es que es todo. Pero sí, se hace una familia. Y de cada grupo ya van ocho elencos que yo conozco. Los elencos somos de 80 personas. Somos elencos muy grandes. Más los técnicos. Más el resto de la tripulación. Porque arriba del barco como tripulación en este barco que yo estoy. En el Dream. Somos 1500 tripulantes. Somos mucha gente que convivimos. Comemos, vivimos. Uno al lado del otro. Mucha gente comparte habitación. Pero desayunás, almorzás, cenás. Si vas a la noche a despejarte un rato a tomar algo. Estamos todos en el mismo lugar. Y sí, se arma. Es una gran familia. En donde obviamente arriba del barco. Creo que el año pasado, en el momento que yo estaba trabajando, había 65 nacionalidades. Entonces conocés gente de todo el mundo. Hasta lugares que vos decís, perdón, ¿no? Pero, ¿y eso dónde es? Contame porque no tengo idea. Y tenés que abrir el mapita y decir, ah, mirá, la isla de los hombres. Esa es una isla que se llama, la isla de los hombres que es así de dos por dos. Y, o lugares en el mundo que decís, ¿y eso dónde queda? Pero es buenísimo. Y así es como, conoces y conectás, aprendes de otras culturas. Llevas el mate. La gente de todos lados dice, ¿y eso qué es? Y no es mate. Y todo el mundo toma mate de golpe. Pero, sí, ese es increíble. Es un intercambio cultural todo el tiempo. Cultural es todo el tiempo, absolutamente. Es aprender de las otras culturas. Aceptar lo de las otras culturas también. Porque muchas veces uno no se da cuenta, uno escucha lo que pasa en las noticias. Uno no seguía por la comunicación mediática, pero hasta que realmente no lo vivís en persona no decís, ah, era así. Entonces también, pero también ayuda mucho eso al cambio, ¿no? Y uno crece también como persona también muchas veces. Porque al tener que de golpe aceptar cosas que no son normales para vos. Y que cuando estás en un ambiente de trabajo, es acepta o acepta. Porque después si no, tenés que moverte. Porque no es que te obligan a cambiar vos, tu personalidad, te obligan a cambiar tu religión, te obligan a cambiar muchas cosas. Entonces uno aprende a aceptar y a relacionarse con cosas que capaz que vos no estás de acuerdo. Pero sí o sí aceptás a convivir con eso, aceptás a estar constantemente y a tener una buena relación de trabajo. Capaz que no van a ser tus mejores amigos, pero sí de respeto, de creencias, de situaciones en donde generan un buen ámbito de trabajo. Y después con el tiempo hasta poder llegar a terminar siendo amigo, sabiendo que está en esas situaciones, ¿no? Yo pensaba, recién vos comentabas, estás viviendo en Estados Unidos, podemos decir técnicamente, ¿no? Y hay algunos actores que hemos entrevistado acá al aire que también viven en Estados Unidos, como Ignacio Cerricio, que vive en Los Ángeles. Nicolás Picardo, que vive en Nueva York. Que comentaban siempre que el tema del lenguaje, se te ve que pronuncias bien el inglés, pero el tema del idioma se torna muchas veces una barrera para ingresar en el mercado norteamericano, ¿no? Pero es tremendo. Mirá que yo hice cuatro años hasta los no sé cuándo, todas las clases de inglés en la escuela de mi tía, todo, absolutamente todo. Y llegás allá y empezás a hablar y vos decís, no sé inglés. No sé inglés, no entiendo lo que están hablando. ¿Qué hago acá? Y lo primero que decís es, ¿qué hago acá? ¿Cómo sigo con esto? Se te viene a la cabeza todo eso. Pero, es como, y eso lo aprendí, es el primer día que llegué. Uno no termina de aprender el idioma que está estudiando hasta que no vas y convivís en el país en donde hablan ese idioma. ¿Por qué? Porque ponele, incluso le pasa a la gente cuando yo empiezo a hablar en español. ¿Qué estás diciendo? Te dicen. Y capaz que me dicen, no, no puede ser que no te entiendas. Si hace cinco años, tuve cinco años de español en la facultad. ¿Cómo puede ser? No, lo que pasa es que te encontrás con distintos acentos. Imaginate que Estados Unidos tiene una cantidad de acentos, un montón de regiones tremendas. Entonces, escuchar los acentos, el slang, que es como el lunfardo nuestro, palabras que no se usan y nosotros aprendemos del librito. Entonces, cuando llegás allá tenés que desestructurar todo eso que uno tiene para poder aflojar. Pero sí, después el acento es práctica. Porque sí, a mí me llevó, me llevó. Y todavía me siguen cargando muchas veces, como te dijiste. O me dicen, Nico, esto si no se dice. No, no es verdad. Pero sí, es una barrera que uno tiene que pasar y normalmente a uno le pega como... Es complicado cuando de golpe te ves en una situación en donde tenés que trabajar, tenés que cumplir un horario, vos estás trabajando y de golpe no terminás de entender o tratás de comunicarte y no te salen las palabras porque también uno se pone nervioso, es como gente nueva y después cuando aflojás ya está, no importa, decís lo que decís y ya está, hay que empezar. Vos recién hablabas de este constantemente seguir aprendiendo, en este caso puntualmente de un acento, un idioma, pero me imagino que también en todas las disciplinas que vos te desempeñás, también es un constante capacitarse y seguir aprendiendo. Y me preguntaba cómo sería eso viviendo tanto tiempo arriba de un barco, ¿no? Es verdad, es algo muy loco. Desde que estoy en el barco yo aprendí a hacer parada de manos, aprendí a hacer anillas, aprendí a hacer cuerda española, estoy sacando certificaciones para personal trainer, ahora el miércoles me anoté a la facultad, empiezo a la facultad a distancia, o sea que ahora tengo cuatro años de facultad, nada que ver con el arte, empiezo a estudiar en nutrición, pero porque uno busca cosas nuevas para hacer, ¿no? Que uno de golpe dice, eh, estoy copado, a ver, y te anotás a la facultad y decís, habrá cuatro años estudiando. Pero ese es otro tema. Pero sí, no, 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 y es algo que yo, pero se lo recomiendo a cualquier persona en el momento en el que decidís hacer algo de tu vida, que estas cosas, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar o cuando te pones a practicar cosas nuevas, yo le hago todos los días, yo voy al gimnasio cuando trabajo dos veces por día, hago mi clase de ballet, elongo una hora, termino de hacer los shows y vuelvo a elongar, ¿por qué? Primero que no tengo 20 años. Y después hay que mantener el cuerpo. Uno cuando se dedica a esto realmente tiene que prestarle mucha atención a lo que el cuerpo te pide, a cómo mantenerlo, a tener un cuerpo sano. Pero eso es lo que viviendo arriba de un barco también te hace sentir una persona normal. ¿A qué llamo eso? ¿Qué es real? Si no terminás teniendo lo que yo llamo cabin fever, que es la gente que vive adentro de su cabina, que no sale, que sale solamente para trabajar, vuelve a su cabina, y terminan con la cabeza quemada. Porque no es fácil vivir arriba de un barco donde, más allá de que no tenés a tu familia, amigos, no tenés a tu familia constantemente, muchas veces no tenés a tu pareja, no tenés a tus hijos, porque he visto padres que trabajan arriba del barco para poder mantener a sus familias. Pero sí es una cuestión de que uno cuando hace esas cosas, te sentís que estás haciendo algo por vos. Nosotros estamos entre 6 y 8 meses arriba del barco. Y yo siempre a la gente nueva le digo, no termines el contrato sin aprender algo nuevo. No termines el contrato sin aprender algo nuevo. Entonces, ¿qué podés hacer para vos poder distraerte de los problemas de trabajo? Porque problemas de trabajo hay, problemas familiares siguen habiendo, problemas de pareja siguen teniendo, pero esas cosas son las que te llevan a poder seguir viviendo sanamente y con la cabeza lo más a tierra, porque estamos en el medio del agua, más a tierra posible. Pero sí. Y yo siempre digo, uno tiene que estudiar de todo. Vos tenés que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y estudiemos. Y uno, porque uno aprende y uno cuando aprendes te sentís mejor y de lo que sea. Yo cuando empecé a estudiar para ser este profesor entrenador físico y todo eso, fue porque había empezado a entrenar por un objetivo mío, por un personaje que yo quería ser y después en esto me empecé a copar y, uy, mirá qué bueno esto, mirá qué bueno y mirá qué interesante. Y después cómo lo aplico a la danza, uy, mirá. Y ahora estoy recopado y es como parte mío también. No es como un sector de costado que está buenísimo. Nico, uno te escucha hablar, ve un poco tu obra, todo lo que hiciste, y se da cuenta que sos una persona súper talentosa. Yo quiero verte le damos mucha importancia a lo que es la vocación, a lo que es el esfuerzo también. Y una particularidad que tenés vos en tu vida es que hace no tanto que terminaste el secundario. El año pasado. Bien. Por eso tenías toda tu vida armada desde lo profesional. A lo mejor no tenías necesidad concreta de terminar el colegio. Pero cómo fue que decidiste por ahí a los más de 30 años decirte, ponerte a estudiar, a ver las materias que te quedaban. Estás matando, estás haciendo miedo. Estás asesinando. Yo hice la edad, Cristian. Es el Cristian. Es una conversión. ¿Cómo fue esta decisión, Nico? Pero es real. Porque pasó así, como yo decía, fue cuando decidí entrar al Colón, fue tomar una decisión de golpe de decir, bueno, me voy por acá o sigo por acá. Yo quería ser musicoterapeuta y de golpe estaba toda esta faceta artística mía que siempre yo quise ser artista también, de bailar y todo eso. Y bueno, salió esta posibilidad de entrar al Colón, al curso varones, a estudiar y todo esto. Y de golpe, mi vieja me dijo, bueno, a la primera que veo que está haciendo cualquiera, volvés al secundario. Sí, mamá. Mirás, el día de hoy que seguimos acá. Pero, ¿qué pasó? No fue que yo era un alumno que no estudiaba ni nada. Es más, tenía mejores notas que Cristian. Carlos, aclarémosle a la gente que es compañero de... Cristian y yo éramos compañeros, los conocemos que tenemos tres años. Jardín, primario y secundario. No, Cristian era re buen alumno. Éramos los dos buenos. Los dos buenos. Pero entonces, y después uno por giras y por trabajo, yo empecé a rendir libre y quedaron ahí colgadas ocho materias. Y a veces uno, ¿no? De golpe son cuentas pendientes que uno tiene con uno, que no tiene nada que ver por decir, yo termino el secundario y quiero el título. Si no es por uno decir, es una etapa que capaz quedó abierta y de golpe decís, tengo la posibilidad de cerrarla hoy porque tengo el tiempo y ¿por qué no cerrarla? Y no, son logros que uno se pone para uno también. Y de golpe cuando lo terminás es como una satisfacción. Y cuando, no sé, también cuando uno cada vez crece y pasan los años y de golpe te ves con estas cosas y el martes fui a buscar el analítico para presentar en la facultad y de golpe me vio entrando al colegio pidiendo al analítico. Y te da como una cosa de satisfacción y decís, esta etapa se cerró, ¿no? Porque después capaz que decís, ¿por qué no lo habré terminado? Uno se queda a veces con ese B, ¿por qué? No hay que quedarse con ningún por qué. Uno tiene que tratar de poder lograr esas cosas y como satisfacción de uno. Es más, mi tío ahora, perdón si te mato, tío, pero creo que tiene 53, 52 años, mi tío. No me acuerdo nada, mi tío. Pero está por terminar Psicología, ¿no? Que empezó hace un par de años y ahora le quedan creo que cuatro materias, tres materias y termina de estudiar Psicología. Pero sí, está bueno porque uno capaz que en su momento, por situaciones de la vida decidís o tomaste otra decisión o te abrió un camino por un lado y después no significa que después no puedas volver a otra cosa o puedas retomar y puedas encontrar otra cosa. Como le digo a todo el mundo, hoy como está, como todos hablamos, como la situación del país y todas las cosas y todo, no estudies nada que no te guste. Porque alguien te dice, tenés que estudiar esto porque vas a hacer plata. Mentira. Pero sí es lo que digo, porque si encima haces algo que a vos no te llena, no te gusta, es más problemas que uno se carga o más cosas, ¿no? Entonces si podés estudiar algo o podés hacer algo de lo que a vos te haga bien, ya tenés un 70% que tenés adentro. Por lo menos que vos lo vas a hacer, tengo una amiga que es pastelera y le digo, ¿qué hora te levantás? A las 4 de la mañana y estoy cocinando a las 5 y media, del lunes a domingos. Y a ella le encanta. Yo no me podría adelantar, yo no levanto más a las 5 de la mañana, tiene que ser una cosa. Pero sí, pero a ella le gusta y otra cosa. Y amigos que dicen, no puedo más con la facultad, y no he estirado, y le digo, ¿qué haces? Y no, pero tengo que terminar. Y fíjate, capaz que no es ahora, capaz que te tomás un break y volvés. Que fue lo que pienso que hice yo, me tomé un break y volví. ¿No? Y eso. Igualmente se te escucha como que desde siempre te tomaste muy en serio el tema del baile, o sea, como una carrera, como un trabajo. Mirá, mi mamá me cuenta que yo, de chiquito, le decía que quería estudiar tablas. Tres años, o ballet. Y yo decía, a los tres años, en mi familia no hay ningún artista como que digas que lo podría haber sacado. Y bueno, sí, no sé, qué sé yo. Yo creo que también cuando uno tiene eso, es como, es una cosa que uno lo tiene adentro y de golpe, cuando es lo tuyo, es lo tuyo. Yo realmente no me vería haciendo otra cosa que no fuera esto. Sería, yo creo que sería muy complicado para mí hacer otra cosa que no sea con respecto al arte. Porque realmente, así es lo que fue. Mi vida fue rodeada por música, por teatro. Yo iba al teatro a ver Drácula, o iba a ver La Bella y la Bestia, y después, ahora de grande, ir al Colón a ver ballet, a ver a mis amigos. O de golpe, acabo de volver de Amsterdam, y lo primero que hice fue sacar ticket para ir a ver el ballet de Amsterdam, o estuve en Londres y fui a ver cuatro obras. Es más allá de todo, con mis amigos, a veces lo que hacemos es ir y a ver una obra, después ir y comer. Pero es parte de mi mundo, del día al día. Sí, no, es mi vida. ¿Cuál es de repente ese personaje que vos decís, me gustaría prepararme para en algún momento, sí o sí, si tengo la oportunidad, hacerlo sobre un escenario? Justo iba a preguntar eso. Ah, qué difícil, porque hay tantos personajes, son increíbles. Pero si tuviera que elegir un personaje o algo así que me encantaría hacer, qué difícil. Bueno, mi obra favorita es Wicked, esa es mi obra favorita de Broadway, que moriría por hacerla, y el personaje principal, Fiero, sí, sería como un personaje que me encantaría hacer. Después tuve la suerte de hacer, acá en Buenos Aires, hacer de Gastón, de Bella y Bestia, lo pude hacer, pero también Bestia sería como otra cosa también muy linda de poder hacer. Después, otro personaje que me encantaría hacer, Simba. Me encantaría hacerlo, me encantaría poder cantar eso, me encantaría poder hacer ese personaje, que es hermoso, pero, falta un poquito de color, un poco bronceado, parece lenco, pero... Bueno, en el próximo crucero... Me he conocido un sol y después voy a adicionar. Sí, 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 pero después también, no sé, hay ballets que decís, nada, el príncipe de la o los cisnes también, son cosas que uno decís, ¡ah! qué preciosuras de poder hacer, no también, o teatro, la otra vez fui a ver, con Kim Lear, con Ian McKellen, en Londres, Sir Ian McKellen ahora, pero también, viste, hay muchas cosas que uno, que diría ahí, bueno, ¿cómo vamos para hacer todo esto? Pero sí, si pudiera ser Wicked, Fiero, sería una cosa increíble. Si te convocaran para algún trabajo acá en la Argentina, pongámosle, te llama Pepe, ¡pepe! Tu maestro, y te dice... Y está escuchando, nos está escuchando, Pepe, y te convoca para hacer algo acá, ¿vendrías? ¿Estás cómodo en Estados Unidos? ¿No te moverías? No, mira, yo nunca digo que no a nada, porque vos no sabés a dónde te podés llevar, y es más, yo estaba acá, y me llamaron, y yo dejé todo y fui, y fue ese momento, después si pasa algo y me llaman para acá, y sale para volver para acá, uno vuelve, no, 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 yo no me cierro a esas cosas de decir, no puede pasar, o sí, o no, ah, no, yo me quedo en Estados Unidos, no, no soy así, soy muy de decir, es más, yo tengo contrato hasta septiembre del año que viene, y después, sé que me caso en octubre, y después no sé, ya está, hasta ahí llegó el plan, después hay planes, pero uno no, yo siempre digo, vos podés tener 1500 planes en la vida, y después ninguno de todos esos te va a salir, porque la vida cambia, y todo el tiempo uno cambia, y más en nuestra profesión, ¿no? Que no, no, no sabés, alguien te vio por un videíto, y de golpe te llaman y te dicen, che, no querés hacer una grabación con nosotros, esto y que lo otro, o, che, no querés venir a coreografiar esto, o muchas veces amigos que hacen obra me dicen, che, no estás acá en Buenos Aires, porque mirá, tengo una obra, y me gustaría que la hagas vos, y no sé si estoy acá en Buenos Aires justo en esa época, pero después sí, no, no, ¿por qué no? Absolutamente, sí, además, pone el año que viene, que vienen un montón de obras, vayan al teatro, vayan al teatro, el año que viene, vienen un montón de obras increíbles, Come From Away, Cabaret, Once viene, ¿qué más viene? Hello Dolly, y había otra más que venía, que no me acuerdo, pero, no sé, hay un montón de cosas, que vienen al año que viene, unas obras, que capaz que acá uno, no sé, hablas de obras de Broadway, y capaz que la gente no sabe, no conoce, entonces, pero, son obras que vale la pena ir a ver, lo mismo que el teatro off, hay muchas cosas del teatro off, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas del teatro off, muchísimos directores nuevos, muchísimos actores jóvenes, que realmente vale la pena, no porque no estén en Calle Corrientes, no hay que ir a verlos, al contrario, hay que ir a ver mucho del off, es una muy buena salida, ir al off, ir a comer, hay muchos dos por uno, hacen miles de lados, entonces, aprovechen, pero, pero, pero sí, el teatro de Argentina es, es hermoso, el teatro que tenemos en Argentina, es increíble, entonces, hay que, hay que ponerle mucho a eso. Ana se está emocionando porque es todo lo que hace ella. Todo el año, todo el año. Todo el año promocionándolo. Pero, sí, yo lo que hago, es más, siempre que vengo acá a Buenos Aires, empiezo, ¿dónde estás? ¿dónde estás actuando? Bueno, dale, que llevo gente, esto y que el otro día, y empiezo a hacer recorrida de teatros, y empiezo a ver a mis amigos, y empiezo a ver obras o gente que, que no sé ni quiénes son, porque hay gente nueva, joven, que empieza a crear cosas nuevas, y de golpe decís, qué bueno esto, y lo recomendás, y también hay cosas que decís, uh, pero también lo recomendás, porque hay que recomendarlo, porque capaz que a mí no me gustó y a otra gente le encanta, entonces, no, lo que yo siempre digo, lo malo, no lo malo, lo que a vos no te gusta, también hay que recomendarlo, porque capaz que a otra gente le encanta ese estilo, es una cuestión de gustos, pero, pero sí, acá en Argentina tenemos mucho teatro, tenemos mucho teatro, y que es bueno, es bueno el teatro, es este, es increíble, y los actores que tenemos, gente que realmente se prepara, se prepara muchísimo, invierte muchas horas en estudiar, en prepararse, directores, bailarines, cantantes, coreógrafos, y gente que lo vale, y que es increíble, que hay que ir a ver. ¿Qué director de Off argentino, hoy para vos es un referente, o te gusta? Y no puedo, tengo que nombrarlo, mi amigo, Nicolás Pérez Costa. Nicolás Pérez Costa, yo trabajé... Yo naciente, así que te creemos. Yo trabajé con Nico, muchos años, hice juicio a lo natural, hice SADE, que compartíamos escenarios juntos, muchas cosas, muchos delirios más también hicimos juntos, pero, pero sí, gran amigo, gran director, una persona a la que la escucho todavía, y me sigue enseñando cuando voy a ver sus obras, pero, pero sí, no, no lo voy a nombrar, Nicolás Pérez Costa, sí. Entre toda esta trayectoria grande que tenés, Nico, tuviste un paso por Ideas del Sur, ¿puede ser? ¿Te animás a contar esa experiencia? Sí, claro, no pasó por Ideas del Sur, pero sí, no, tuve la suerte, yo empecé a trabajar para Ideas cuando fue lo de High School Musical, y después, no sé yo, por una cosa o por la otra, te empiezan a conocer bailarines, te empiezan a conocer coreógrafos, y esto y que lo otro, y sí, trabajé en Showmatch, muchos años estuve en el cantando, estuve en el bailando, haciendo aperturas, bailando con famosos, de todo, asistiendo coach, pero sí, obviamente, también así, también una vez bailé en lo de Susana, me acuerdo, por el año, ando a saber cuándo, también haciendo musicales para Patito, musicales para Casi Ángeles, pero sí, eso es lo que tiene, una vez que vos podés entrar en lo que es el medio, y te empiezan a conocer, y ven cómo trabajás, y una cosa lleva a la otra, y sí, nos empezamos a conocer, y los coreógrafos, está copadísimo, nada, gracias a Dios, me llamaron siempre, pero sí, pasamos por el piso de Ideas. Uno de repente ve como el super show, en todas estas producciones de Ideas en la televisión, pero a mí, personalmente, siempre lo que me maravilla es que comparando de repente este tipo de programas, o realities, como uno lo llame, con programas similares en otros países, el nivel que se alcanza de danza, y el esfuerzo que uno ve que dan los bailarines en estos programas en Argentina, es impresionante. Sí, y cada vez más, la cantidad de horas que ensayan, porque es real, ensayan un montón de horas. Lo que hacen, cuando viene todo lo que es lo de las piletas, el aquadance, y caño, y la rueda que gira, en un momento hubo rueda que gira, y el piso luminoso, que yo no te puedo explicar lo que marea bailar arriba de ese piso, porque no sabés dónde estás parado, porque el piso cambia todo el tiempo, entonces es muy, es muy difícil bailar rodeado de luces así, marea mucho, más los nervios que te da, porque vos decís, es una camarita, y llegás ahí y decís, es una camarita, no, y sí, se te frunce todo. Pero sí, y muchas veces, cada vez, obviamente, el jurado se pone más exigente, la gente que se pone más exigente, porque hoy escuchás a la gente como habla de danza, como si supiera, y porque saben más, pero porque ven el bailando, porque lo tienen ahí enfrente, entonces escuchan cómo la gente opina, saben de nombres de pasos de danza, que antes capaz que no sabían, pero eso por una comunicación que tienen con la televisión, y que lo que trajo todo esto, este mundo ahora de Showmatch, que ya hace cuántos años que estás todo bailando, muchísimos, pero sí, trajo todo esto, y entonces, claro, bueno, la gente sabe más, y se pide más, y también los bailarines se preparan más, porque vos, si ya hace 3, 4 años que estás, querés poner más, ¿no? Porque uno se forma más, y uno esto y lo otro, entonces, así como pasa todo eso, querés demostrar que mejorás y todo, para vos poder lucirte más, y para poder demostrar tu aprendizaje y tu crecimiento en el ambiente, pero sí, hay algunas cosas que hacen ahora, que los veo, y digo, ¡uh, qué bueno están esos trucos que se mandan! Y decís, por Dios, increíble. Uno te escucha hablar y se nota que sos un apasionado de lo que hacés, como está clarísimo, está clarísimo, y por eso por ahí que pensaban llevarte unos años atrás, unos por ahí 15 años atrás en tu vida, y algo vos contaste ahora, pero por ahí, meternos de lleno, en ese día que con 16 años más o menos, te plantaste delante de tus cursos, delante de tus compañeros, y dijiste, chicos, dejo el secundario, voy a hacer tal cosa, ¿te acordás de ese día? Sí, claro. Si querés contarnos también, si por ahí en algún momento te arrepentiste de esa decisión. Ah, creo que fue en una clase, esperá, esperá, yo me acuerdo, creo que fue en una clase de lengua, si no me equivoco, ¿eh? Que yo le dije a la profesora, no les digan nada, yo les dije, no les digan nada al curso, quiero hablar yo, porque a mí me dijeron, para vos quedar libre, tenés que venir dos semanas, así tenés una cantidad de presentismo y después quedás libre. Bueno, entonces tengo que ir. Y después fue como, bueno, te voy a contar a mis compañeros, que a muchos los conocí desde los tres años, a muchos desde hacía tres años, pero igual, pasamos, nada, eran mis amigos, todos eran mi gente, y esa edad, 16 años, teníamos 16 años, éramos nada, eran unos pibes. Y bueno, y sí, y ahí fue como decir, bueno chicos, pasa esto, y hubo llantos, hubo gente que se enojó, hubo gente que lo reentendió, igual, pero como todo, en esa edad tenés un montón de emociones y no sabés, no controlás nada, son emociones y te salen, después uno de grande, le sigue pasando, imagínate cuando uno es chico, pero nada, todo fue increíble, mis mejores amigos siempre me apoyaron y estuvieron conmigo, muchos me vinieron a ver al teatro, muchos, te vi en la tele, no puede ser, mi mamá está loca mirándote, me acaba de llamar, yo no estoy en show, mal. Y sí, me han llegado miles de mensajes, pero no, arrepentirme, nunca. Yo creo que fue, en ese momento fue la decisión que tenía que tomar y hoy no me arrepiento, no me arrepiento de eso, es este, pero también porque sabía que no era, no era un capricho, yo siempre, siempre tuve eso de darle para adelante, yo, a los 10 años, mi abuelo falleció, creer que me llevaba a estudiar piano a Florida y Corrientes y después no había nadie que me pudiera llevar y yo me tomaba el 106 diferencial, sentadito hasta el centro, iba solo, volvía, de lunes a lunes, porque si tenía que dar conciertos, iba todos los días, iba en clés, natación, el colegio, y yo me movía y después, siempre tuve eso, desde cuando tomaba una decisión, le daba para adelante y pum, pero yo sabía que iba a ser algo con el arte en mi vida y después cuando salió todo esto y cuando empezó a pasar, sí, yo dije, esto es, y cuando entré al colón, y dirá como, fue increíble, y después trabajar y después, encontrarme, que uno pasa, sí, obviamente, no, es como una rollercoaster, ¿cómo se llama? Una montaña rusa. Eso, gracias, como una montaña rusa donde tenés momentos en que decís, ¿qué hago acá? ¿por qué? y después tenés a lo que decís, sí, pero, pero, la vida es así, ¿no? en todos esos momentos de sube y baja, pero lo bueno que está es que cuando salís de esos momentos es genial y cuando volvés a bajar tenés que subir otra vez y bueno, eso es así, todos los tenemos y en la profesión también pasa mucho, yo siempre lo digo, es el que decide ser un artista, el que decide ser un bailarín, actor, bla, 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 tenés más nos en tu carrera que sis, entonces, es uno en donde se acostumbra, en donde, mochilita, pum, audición, no, muchas gracias, porque no podés irte enojado y puteando, porque capaz que a la semana siguiente tenés que volver y las mismas personas están tomando la audición para el próximo trabajo, entonces, siempre es una profesión en donde mucho esfuerzo, mucha transpiración, mucho dolor físico, porque el que dice que no le duele es mentira, duele, y sacrificio, pero lo vale, o sea, no, lo vale, uno lo llena, porque es algo que si lo haces es porque te gusta, entonces, cuando vos lográs, cuando vos llegás a esos lugares, eso es lo que tiene, cuando llegás a ese lugar que vos tanto querías llegar, es una satisfacción que no te la saca nadie, la primera vez que bailé, bailé en el Luna Park frente a seis mil personas, a veces me caía la ropa así, porque yo no entendí temblar, esa fue la primera vez que yo bailé en un escenario, recuerdo la primera vez que toqué el piano, y siempre me pasaba, yo me sentaba a tocar el piano, y tenía dos segundos en donde yo estaba así, y los pies me temblaban, no podía ni ponerlo en el pedal, entonces yo siempre, hasta ahora también, si tengo que tocar en un concierto, me pasa igual, siempre, es un momento en donde lo haces, apoyaba las manos, y ahí empezaba a tocar, y mi primer concierto, ya me acuerdo, era así, una pulga así, con tiradores y monitos, porque me encantaba, los tiradores y los monitos, cuatro, cuatro y medio, y estaba en un piano de cola, que obviamente yo lo miraba, y en esa época, me lo miraba en ocho cuadras, mucho sentadino en el piano, tocando, pero creo que toqué, el vals en las flores toqué, no me acuerdo, pero, sí, no, increíble, viviste un montón de cosas, desde Teatro Colón, Ideas del Sur, Disney, y seguramente muchas veces, apoyaste la cabeza en la moda, y pensaste que estoy viviendo un sueño, ¿te queda algún sueño por cumplir Nico? ¿Qué pregunta? Yo creo que, ahora mis sueños, se van un poco más, para otro lado, más que para la profesión, es, el sueño de, poder comprar mi casa, de poder, tener, niños, de poder ser papá, creo que ahí es donde ahora, en este momento, se están, yendo a mis sueños, un poco más que, por el hecho de decir, quiero bailar en Broadway, quiero bailar acá, y quiero bailar ya eso, es como que un poco fue mutando, porque también hice mucho, gracias a Dios, tuve la suerte, de poder hacer muchas cosas, y de cumplir, muchos sueños, desde el lado profesional, entonces, sí, ahora yo, creo que se va un poco más, por ese lado, de decir, bueno, de formar una familia, de tener mi familia, de, de, de empezar a generar, otra cosa, de tener a mis bailarines, no, será lo que tengo, en nada de ser bailarines, pero, no, no, es, 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 es como eso, y, y uno llega, llega ese momento, ¿no? Porque la vi, literalmente, ¿no? Vos, como artista, de golpe te ves, que te perdiste un montón de cumpleaños, te perdiste casamientos de amigos, te perdiste muchas cosas, porque, porque es así, porque estás trabajando, te fuiste de gira, se casó tu amiga, y no te, no te dieron el permiso para venir a casamiento, entonces vos, y yo llamaba, extraño, me diga felicitaciones, te veo en ocho meses, para darte el regalo de casamiento, pero, y pasa, o el cumpleaños, el primer añito de tu sobrina, y lo viste por fotos, o la primera palabra de tus sobrinos, o, muchas cosas, que pasan, y uno, y uno se pierde, entonces, llega un momento que decís, no, no tenés más ganas de perderte eso, entonces, empezás a, a poner otras prioridades en tu vida, que es, que es normal, que es, que es algo, que es algo genial, y que, 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 no es que uno deja de ser, que vas, que voy a dejar de ser bailarino, me voy a retirar, o no, o sí, no sé, pero, pero si uno empieza a buscar otras cosas, ¿no?, que son los que lo llenan desde, desde otro lado, desde un lado más, no sé si humano decirlo, pero de un lado más, de, yo lo llamo de una persona normal, ¿no?, una persona normal, para mí es, que, con eso, no, es igual, colegio, termina secundario, se la facultad, termina la facultad, se casa, tiene hijos, pero, eso nunca me pasó a mí, entonces, yo lo llamo como lo de una persona normal, es, es un saber gracioso, pero, pero si, ese sería como, como el próximo sueño. Por ahí, para terminar, ¿no?, pensaba un poco en lo que hablabas recién vos, o sea, te nota, cuando hablás, que vos siempre tuviste la educación, la educación resuelta, pero hay muchos chicos, que por ahí están de la otra vez, escuchando, que, que no tienen la vocación tan, pero tan así, tan, tan afinada, ¿no?, que les cuesta hoy saber, qué quieren ser, hacia dónde van, y aparecen profesores, aparecen, como bien arrancábamos por ahí, en la reflexión inicial, que decía, aparece gente, que por ahí empieza a darte una opinión, vos tenés que ser esto, tenés que ser lo otro, y, y por ahí, en ese camino, escuchar a alguien, que tuvo siempre esa claridad, de saber que quería ser artista, ayuda, y colabora, a esos chicos, ¿qué le dirías a por ahí, a esos jóvenes, que por ahí te están escuchando, respecto a, esa vocación, que hoy no está tan afinada, que no está tan clara, y que por ahí tiene mucha gente alrededor, que les está diciendo, vos tenés que ir por acá, tenés que ir por allá, tenés que, y ese chico está ahí, como en una trampera, digamos. Sí, bueno, a mí, cuando yo dije, voy a ser bailarín, me preguntaban, no, pero, pero, ¿qué vas a estudiar? O mucha gente me dijo, no, no lo hagas, que vas a arrepentir, y capaz que el día de hoy, me mandan mensajitos, ahí te vi en la tele, esas mismas personas, yo lo que siempre digo, y lo que lo dije antes, si uno, capaz que vas a empezar algo, y lo vas a dejar, lo vas a encontrar, y lo vas a dejar, y eso no está mal, no está mal encontrar, realmente lo que te gusta, porque eso es lo que, capaz que te lleva 3, 4 años, pero nosotros no, vivimos 3, 4 años, vamos a vivir, vivimos muchos años, y cada vez la gente vive más tiempo, entonces capaz que esos 3, 4 años, 5 que te lleva a encontrar, lo que realmente es tu profesión, lo que es tu vocación, lo que te hace feliz, sea, hacer cajitas de madera, pero tenés que hacer las mejores cajitas de madera del mundo, porque eso es, y las vas a hacer, porque eso es lo que realmente a vos te hace feliz, entonces ese tiempo, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de encontrarse, es un tiempo en donde, porque uno empieza a escuchar, ¿no? Oh, tiempo perdido, ah, no, pero tenés que hacer esto como tu papá, ahí que te va a poder meter a la empresa, oh, no, esto y que lo otro, ah, no, pero tu tía te puede meter a trabajar acá, y uno, y lo ves muchas veces con amigos, lo ves muchas veces con gente joven, que por tener esa cosa, dejan de hacer lo que realmente de golpe tienen la pasión, que capaz que, no sé, no tiene que ver con el arte, tiene que ver con algo que le llama la atención, con construir cortinas, y capaz que los hace felices construir cortinas, construir cortinas, porque eso es lo que, lo que a vos te va a hacer, que te levantes con ganas de hacerlo, lo que te va a levantar cuando tengas momentos en donde no, no, estés triste, estés bajoneado, tenés un problema y vos vas a armar la cortina, te ponés música y te ponés a armar la cortina, y decís, wow, estoy haciendo la mejor cortina del mundo, y sí, porque para vos lo es, pero porque lo haces desde algo que te apasiona, desde algo que te llena, muchas veces capaz que no vas a trabajar justamente eso, pero si lo haces, en tu tiempo libre si lo haces, si te, pero tenés que tomarte ese tiempo, de lo que realmente te llena a vos, dedicarte a eso, hacerlo, y buscarlo, y encontrarlo, y una vez que lo encontrás, te das para adelante, sin frenar. Vos sabés que cuando vos hablabas, vos igual tenés tus contactos acá, pero por ahí cuando hablábamos con Ignacio, Serriquio que te contábamos, o con Nicolás Picardo, son gente que están como fuera del sistema, porque no están dentro de lo que es el mercado argentino, y no son reconocidos, porque por ejemplo, Ignacio Serriquio, hoy en día está, Lost in Space, está haciendo series en Netflix, estuvo en Bones, ahora está trabajando en una película, The Mule, The Mule, bueno, no es conocido acá en el país, ¿no? Les cuesta mucho, Nico tampoco, Nico Picardo tampoco, bueno, vos sí tenés tus conocidos, así que sos una excepción a la regla, pero sí. Pero cuesta mucho después, como volver a este sistema, ¿no? Y sí, porque uno, como que cuando te vas, te vas, y entonces empezás a tener otros conocidos en otros lados, entonces, igual hoy con las redes sociales, también eso es como, me ayuda mucho, ¿no? A poder seguir el contacto con toda la gente de acá también, y a veces me ves escribiendo, cuando hago un post, está en inglés, en castellano, en ya no sabés ni en qué escribís, terminás poniendo hashtag todo, hashtag workout, hashtag dancer, hashtag bailarín, todo, pero sí, se complica. ¿Tus sueños seguirían en Estados Unidos, o querés volver a Argentina? Y yo no me voy, para allá. ¿Te querés abrir allá? Yo no me voy, tengo contrato hasta septiembre, así que hasta septiembre, el año que viene, es allá. Después, volvemos para acá, y visitar a mamá, si no me mata, pero sí, vengo ahí, justo cuando termino, aprovecho, vengo, visito a la familia, visito a los amigos y todo, pero después, no sé. Bien, y ya que te gusta cantar, porque te hemos escuchado cantar, ¿te animás a cantar algo para cerrar el programa? Por favor. Cantamos, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurra? Hay una canción que me encanta, podemos cantar un pedacito de estribillo, que dice, de tu mano pequeña, diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan, de los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos, y nunca te di, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo, se vive mejor, mi boricomindia, mi amor, de asignatura pendiente.